El expresidente George Bush padre fue ingresado hoy de emergencia en un hospital de Houston, Texas debido a problemas respiratorios. La oficina del exmandatario informó que el traslado al centro médico es sólo una medida de precaución y el hombre está bajo observación. Bush cumplió 90 años el pasado mes de junio.